Anterior ¿San todos algo a... Que este es el primer nivel? Pues... No De hecho este es el nivel 4 Entonces Esto fue en el episodio anterior Y a continuación Y entonces cuando va a inicio la partida Me dije la partida Trampa, pero Que sea el zombie del fin Ya que traiciona a su... A su mascota del fin Si, que haga trampa y... Y que haga... Que se coma la bontu y ya Pero le avisa a una flor Bueno, eso no se por qué vaya Ok Bueno Entonces Ok Pero cuando va a empezar la partida O sea, ya se tardó mucho Ya todos estamos preparados Pero ya se tarda demasiado Porque los zombies también están esperando Muchísimo Más de... Mucho tiempo Más de 5 minutos, ¿verdad? Sí Creo que poquita más Ok Bueno Bueno, Boomerang Dile Te enfermaste Porque estás azul y verde Sí Pues dile a Chrissy Dave Que... Ya inicie la partida Ok Boomerang Ya inicie la partida Listo ¿Cuál va a ser el primer zombie? No sé Esto lo sabremos Ojo Sí, obviamente El plan Vamos a hacer el plan De que... El zombie con el fin Ya que Trissio no va a su mascota del fin Tiene que ir Contra el Boncho Haciendo trampa Pero... Espera Pero... Pero... Y apicina a flor Eso no sé Pero igual Vamos a mandarle Ey Sí, ya Sí, lo escuché Una, dos, tres Ey, con Eso fue... Sí, eso fue Pero... Ya que... Lo anunció para nada Sí Lo va a disfrutar Este Y después Lo... El gel de apeño Y ya no vamos a tener Muchas plantas Sí, eso es verdad Amén Ya vine Fui, 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 fui Fui Sí, zombies Uy, qué miedo Pelear con zombies Éramos amigos Pero por culpa De los Sheribomb Por Sheribomb Ya somos enemigos Todos Tienen que completar Los 50 niveles Para poder ser amigos Otra vez Y no Lo hacemos Y ahora Pero... Sí, tú también Ok Pero caminamos Entonces Sí podemos Ir A matarlos Sí, sí Puedes ir Sí, sí, sí Puedes Puedes Ok Ven Ay, ok Queda un zombie Quiero matar No lo sé Se ha convertido Un zombie Un zombie Un zombie Un zombie Tien Rátime Episodio Hay que matarlo Muy rápido Con muchos nutrientes No entiendes No entiendes Este es el primer juego No hay nutrientes No hay nutrientes Sí, qué chiste Pues no es el primer juego Digo, el segundo Pero bueno Hay que matarlos Ya Pues Está bien Aparte ya no queda mucho Solo De los instantáneos Solo queda el jalapeño Está Está El Chumper Que se lo puede matar Como de cuatro Y se lo puede aplastar Y pues Los girasoles Y aparte no hay Cortadores de césped Que eso es lo malo